Música Vamos a ver, la gente dice que no tenemos mecánicos profesionales. ¿A qué os dedicáis vosotros? A arreglar cafeteras, ¿no? Sí. Coño, ¿y vosotros consideréis mecánicos? Al final tienes que tener la misma destreza y pensar. La mecánica al final es razonar. La diferencia entre un equipo profesional, lógicamente, que tiene unos mecánicos que se dedican exclusivamente a eso, y nosotros, es que nosotros somos pilotos todos. Somos pilotos que tenemos muchas batallas. Y hay gente muy preparada también. Teniendo también, como tenemos a Iñaki, que es un mecánico profesional, que tiene unos conocimientos muy elevados, también el club está nutrido de un montón de aficionados, que son, o han sido pilotos, que han roto la moto mil veces, que han andado muy justos en el presupuesto, y que están acostumbrados a arreglar una moto sin alambre. Con lo que hay. Con lo que hay. Hay que reparar con lo que tienes en el momento como se puede. La cuestión es salir al día siguiente y terminar una carrera. ¿Tú has estudiado mecánica? Yo he estudiado mecánica de competición. Mecánica de competición. ¿Dónde estudiaste mecánica de competición? En Cheste. Es el único sitio público en España en el cual se puede estudiar mecánica de competición, porque por lo demás tienes que pagar y pagar una fortuna. ¿Qué diferencia hay? Porque claro, mecánicos en España sí que es cierto que los hay. Pero vamos a centrarnos en los rallies, porque tienen componentes especiales, aparte de la mecánica, ¿no? ¿Cuáles son? El problema, en un curso de estos te enseñan lo que viene siendo motocross o circuitos de carretera. Nunca enseñan lo que son los rallies. Los rallies rompen todo. No hay cosa que no se rompa. Y cualquier cosa que parezca que no se va a romper, se va a romper. Hay que asegurarlo siempre al 100%. No puedes dejar dudas, no puedes tener dudas en dejar nada que esté en mal estado. Realmente los motores hoy en día no se suelen romper en competición, ¿no? Lo que más tenemos problemas eléctricos, bombas de inyección, chapas, chapitas, empalmes, empalmecitos, ¿no? Sí, aquí casi que más chapa y pintura y bastante electrónica. Electrónica ahora mismo, al meter la electrónica en tierra, nos da bastantes quebraderos de cabeza porque no está pensado para esto. Aunque sí que se está adaptando cada vez mejor. Yo tengo claro que iría a una carrera contigo de asistencia 100%. Pero, ¿tú vendrías con el club? Claro. ¿Con el equipo mecánico del club? Sí. ¿Tú confiarías en nosotros? Sí. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias.